Mucho gusto saber que tú y Julio se hicieron novios. Se me declaró tan lindo que no pude decirle que no. ¿Verdad, mi amor? Sí, así fue. Ay, de hecho me dijo que está súper feliz de que seamos novios. Y cómo no. Si su hijo es todo lo que usted espera. ¿Qué? No. No, 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 no. Ay, te odio porinote, vieja. A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué tantos gritos? Pues mi laptop, mamá, no sé qué le pasa. Estaba viendo unas cosas y de la nada se puso como loca. A ver, déjame ver. Mamá. Al parecer, creo que le entró un virus. ¿Pero por qué? Si tenía el antivirus. Sí, pero ya se me venció el contrato. No tuve dinero y no lo pude pagar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues por lo pronto vas a tener que estar yendo a un café a internet mientras puedo arreglar esta computadora. Ojalá tenga reparación. No inventes, ma, no puedo estar yendo a un café a internet a cada rato. Por el momento no queda de otra, hija. Tendrás que organizarte para no tener que estar dando tantas vueltas. No, mamá, yo necesito una compu aquí. Pues no veo la forma, hija. Ahorita no tengo dinero para mandar a arreglar esta computadora y mucho menos para comprarte una nueva. Pues yo voy a conseguir otra y mucho mejor. Vas a ver. ¿De dónde vas a sacar una computadora? Lo mismo dije y a ella le vale. Quiere que le consiga su computadora ya. Pues yo tengo ahorros. Son como unos 1.500. Te los doy para no dejarte solo en esta bronca. No, gracias, pero no. Ya me estoy cansando de que Yasmín se aproveche de nuestro secreto. Mira, 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 mira. Esta laptop puede ser y no está tan cara para que no digas que me estoy aprovechando de ti. No, Yasmín. No te voy a dar esa computadora. ¿Estás seguro? No. No tengo dinero para comprarte una y no tengo nada más que hacer. ¡Ay, maldita sea! Si Julio no me va a dar lo que yo quiero, ya no tengo por qué seguir guardando su secreto. Yasmín, pasa. Pasa. No, no sabía que ibas a venir. Es que Julio está en casa de Diego. Qué mejor que no esté. ¿Por qué no me dejaría decirles la verdad? ¿De qué verdad hablas? Que les he estado mintiendo. Julio y yo no andamos. No andamos porque Julio es novio de Diego. Yo te pido que te calmes y ya tenemos que escuchar a nuestro hijo para saber cómo se siente. Llegué. ¿Es cierto lo que vino a decir Yasmín? ¿Es verdad que te gustan los hombres? Sí, papá. Es verdad. Soy gay. ¡No puedo creer que te gustan los hombres! ¡No, Braudio, por favor! ¡No, no puede ser verdad! ¡Cálmate ya, Braudio, por favor! ¡Eso pasa por consentirlo! ¡De verdad vas a salir con esta tontería! ¡Oigan! Así soy, así deben de aceptarme. ¡No, no, no, no! ¡Nadie lo va a aceptar! Te vas a meterte a clases de fútbol, clases de karate, lo que sea necesario para que te conviertas en un hombre. ¿Es en serio? ¡Es muy en serio! ¡No, ya, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡No voy a tener un hijo gay! ¡No lo voy a tener! Yo también decidí decirle a mis papás que soy gay. Y... pues sí se sacaron mucho de onda. Mi papá se puso como loco. No quiere aceptarme como soy. Y... ¿Y qué va a pasar? No lo sé. Yo lo voy a tomar con calma. He escuchado que dicen que hay que vivir un día a la vez. Y eso es lo que debemos de hacer. Tienes razón. Ya, vamos a descansar. Te amo. Yo, mamá. Nos vemos mañana. Mi amor, te traje un sándwich para que no te acuestes con el estómago vacío. Preferí no bajar para no pelear con mi papá. No, mi amor, pero... No te puedes estar escondiendo de él. Y no lo voy a hacer. Y hoy quise estar en mi cuarto para pensar bien las cosas. ¿Y cómo te sientes? ¿Sabes qué, mamá? Me siento libre. Como si me hubiera quitado un gran peso encima. Y ya puedo abrir mis alas y... ¿Ser quién soy? Ya no tengo que estar ocultándome. Me da mucho gusto escucharlo, mi amor. Porque lo único que quiero es que tú seas feliz. Oye, espero que no te hayas decepcionado de mí. No. No, no, claro que no, mi amor. Por favor, no pienses así. Sin importar cuáles sean tus preferencias, yo te amaré por siempre. Y te voy a aceptar tal como eres. ¿Sí? 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 Mi amor. ¿Sí? ¿Sí? Pensé que no iban a regresar por ser maricas. Eso a ustedes no les importa. Y mientras nosotros no nos metamos con ustedes, no debería haber ninguna bronca. No chocan roritos como ustedes. Pues van a tener que aguantarse. No necesitamos su permiso para ser como somos. No nos quedaremos en la escuela. Uy, pues ese va a ser un problema porque... Tendrían que dejar de venir a esta escuela porque nosotros vamos a seguir aquí. Entonces les quitaremos las ganas por ser mariquitas. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Sigues tú? ¡Paz, llégale! ¡Eh! ¡Paz! ¡Paz! ¿Qué te pasa? ¡Ey, déjame, Paz! ¡Fuélteme! 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 Ya te he dicho que la violencia no es la solución a los problemas. Pero tratamos de hablar con esos cuates, pero insistieron, insistieron en buscarnos pleito y pues nos tuvimos que defender, ma. Listo. Vayan a jugar videojuegos en lo que llega la pizza que pedimos para comer. Te agradezco que hayas pasado por los dos. Ya iré yo a hablar con el director. No te preocupes. Al director le quedó bastante claro que ni Julio ni Diego tuvieron la culpa. Y suspendieron por tres días a los otros alumnos. Leti, no es que yo reniegue de Julio. No me siento preparada para saber cómo apoyar a mi hijo ahora que sé que es gay. Ay, a mí me pasa lo mismo con Diego. Estoy dispuesta a apoyarlo en todo momento. Pero hay veces que no sé si estoy haciendo las cosas bien. Bueno, vamos a ver.